Saludos, manada. En este video veremos cómo crear la base de nuestros personajes estilo anime para animaciones 2 y 3D en cuestión de minutos y de manera gratuita. Sí, ¿escuchaste bien? Gratis. ¿Verdad que es genial el comunismo en internet? Como puedes ver, son diseños básicos que tú podrás ir personalizando con los programas que podrás descargar e instalar de manera gratuita en tu equipo de cómputo y encontrarás los enlaces de descarga en la descripción del video, como siempre. Y que no se malentienda mi término básicos, ya que estos personajes vienen fully loaded, sí, totalmente cargados con grupos de vértices y key shapes para comenzar a animarlos en cuestión de minutos. El primero a usar será Broid Studio. Dale click al enlace que está en la descripción del video. La página y creadores del software son japoneses, así que no entenderemos nada. Yo instalaré la extensión traductora de Google y cambiaré el idioma al español para que se entienda. Una vez que hayamos hecho el cambio de idioma, demos clic en donde dice Descargar y buscaremos la descarga correcta para nuestro sistema operativo. Es una lástima que no haya soporte para Linux aún. Busquemos dónde queremos que se guarde la descarga y aceptemos. Una vez terminada la descarga, localicemos su ubicación y ejecutemos el programa de instalación como administradores. Recomiendo mucho no cambiar las carpetas de destino. Ya lo hice y no funcionó, así que sobreaviso no hay engaño. Una vez instalado el programa, lo abrimos y esta será la interfase que veas. Puedes utilizar los modelos que vienen por defecto o crear el tuyo. Así que damos clic en New y seleccionamos el género de nuestro personaje. Una vez cargada la base, podremos personalizar nuestro personaje. Cejas, cabello, tono de piel, largo de extremidades, ubicación de ojos, boca, incluso podrás cambiarle la ropita para que se vea más kawaii. Si gustas un tutorial más a fondo de este programa, déjame saberlo en la caja de comentarios. Anda, dale amor. Una vez terminado el atuendo de nuestro personaje, podrás cambiarle la expresión facial e incluso la pose. También puedes tomarle fotos y guardarlas en tu equipo. Puedes usar las simulaciones de física y todo lo que viene en el programa totalmente gratis. Ahora vamos a la pestaña de exportación. Recuerda, solo podremos exportar el mesh o malla. Ropa, texturas y armaduras para animación van incluidas. La animación como tal que se muestra en las poses y todo eso no va a ir. Como puedes ver, se puede hacer una reducción de polígonos en la malla o mesh del personaje, pero no lo recomiendo mucho ya que pierde calidad y esa reducción se puede hacer en Blender. Recomiendo mucho exportar el cabello como OBJ y así tenerlo separado para poder editarlo también y evitar el paso de separarlo una vez exportado. Ahora damos clic en exportar y llenamos los datos del personaje como se muestra y buscamos el destino de donde guardarlo. Damos aceptar y listo. Ya tenemos un personaje estilo anime para utilizar en nuestros proyectos. ¿No es genial el comunismo en internet? El siguiente programa a descargar y utilizar será Blender, el cual en esta ocasión será utilizado en su versión 2.92 y es totalmente gratuito. Con él se puede modelar, esculpir, animar, texturizar, editar video, hacer efectos visuales y mucho, mucho más. Pero en este video solo veremos la capacidad que tiene el programa de importar los modelos 3D creados por Broad, ya que al contar con una comunidad mundial han sido desarrollados los plugins necesarios para hacer de este trabajo mucho, mucho más fácil, de manera gratuita. ¿No les agrada esa palabra? ¿Gratuito? ¿Gratis? A mí sí. Si no sabes cómo descargar, instalar y configurar Blender, en la esquina superior derecha estará saliendo un enlace para que veas el video donde hacemos eso. Ahora bien, pasemos a la descarga e instalación de los plugins necesarios para comenzar a utilizar nuestro modelo de anime. El primer plugin a descargar será Cats. Recuerda, los enlaces están donde siempre, en la descripción del video. Este plugin sirve para retopologizar la malla con un clic, así como para importar el archivo .brm que es nuestro personaje y tiene muchas, muchas más opciones. Si quieres un video con más detalles de cómo utilizar este plugin a fondo, déjame tu sentir en la caja de comentarios. Sí, dale amor. Una vez descargado el archivo comprimido, así lo dejamos. Blender lo requiere comprimido para poder instalarlo. El segundo plugin a descargar será el de Broid Studio, llamado BRM for Blender. Enlaces donde siempre, ya sabes. De igual manera, si deseas un video al respecto de este add-on, déjame saberlo en los comentarios. Ya descargados los plugins, procedemos a abrir Blender e instalarlos. Damos clic en la pestaña de Edit y en el apartado de Preferencias damos clic. Al abrirse la ventana, buscamos el apartado de Add-ons. Damos clic en Install y buscamos la ubicación de nuestros archivos comprimidos. Seleccionamos el que sea y le damos Aceptar. Repetimos el mismo procedimiento para el siguiente plugin, asegurándonos de seleccionar la casilla para que estén activados en el programa. Ahora, en Blender, presionamos la tecla N y buscamos la pestaña que dice Cats y le damos clic. Damos clic en el ícono de Lista y damos clic en BRM. Buscamos la ubicación de nuestro personaje y damos Aceptar. Esperamos a que lo cargue. Tomará unos minutos. Esto dependerá de tu equipo. Una vez importado nuestro modelo en la interfase de Blender, seleccionamos todo y apretamos el punto en nuestro teclado numérico. Con esto, el objeto se centrará en la pantalla de esta manera. Cambiaré la vista sólida a Render para poder apreciar los colores y las texturas de la ropa. Como pueden ver, el modelo ya viene incluso con los huesos. Ahí se pueden ver todo lo que son las armaduras para poder lograr una buena animación y contamos con grupos de vértices. Es más, déjenme seleccionar la cara para enseñarles algunas cositas que se pueden hacer de inmediato. Así como estás viendo, ya lo único que quedaría sería comenzar a meter keyframes y comenzar a armar tu propia animación. Si te interesa un video más a fondo sobre los keyframes y la animación, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y con gusto hacemos uno. Por mi parte, ha sido todo en este video. Si tienes alguna duda o comentario, ya sabes, los estaré leyendo como siempre. Y por favor, comparte este contenido. Suscríbete al canal. El like en los videos ayudaría mucho. Y sobre todo, cuídense. Nos estamos viendo en el siguiente video. Saludos, felinos. Gracias. 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 Gracias.